hola qué tal una vez más convocatorias méxico les da la bienvenida un vídeo más desde su canal que les brinda noticias a la brevedad traemos nuevas noticias amigos adultos mayores sobre las fechas nuevas para los depósitos mensuales y al igual que también sobre la nueva cantidad a pagar para los pensionados del bienestar si hay nuevas formas de pagos de este calendario mensual del cual vamos a estar compartiéndote en esta información para los adultos mayores beneficiarios de esta pensión del bienestar y para los futuros adultos mayores que ya esperan la siguiente convocatoria el año 2024 traerá consigo unos cambios positivos en la manera de recibir su pensión bienestar el cambio impulsado por el presidente andrés manuel lópez obrador tiene como objetivo hacer que el dinero llegue de manera más constante ya sea dos veces o a dos veces al mes o sólo una vez y esto dependiendo de lo que finalmente se decida porque esto está en proceso creo que ustedes saben de qué hablo bueno en caso de que no se los resumo rapidito miren en una mañanera de hecho fue en el estado de méxico la fecha exacta no la recuerdo pero fue en el estado de méxico en una gira de andrés manuel lópez obrador él dio la noticia ante el público que ya está en proceso que ya está hablando que está agilizando de que el pago sea de manera mensual para el año 2024 si no es que a lo mejor quincenal si por si no lo sabías si se decide por esta ruta que sea por ejemplo quincenal quienes reciben esta ayuda notarán que tendrán mil 500 pesos cada 15 días esto significa que no tendrán que esperar tanto para contar con algo de efectivo para sus gastos o sea podría ser pongámoslo como ejemplo como si estuvieran trabajando en algún empleo no que les pagan quincenalmente podría ser de esa manera si hablando de pagos quincenales obviamente enero de 2024 la primera parte sería un buen de mil 500 pesos que estará listo para ser cobrado el lunes 15 de enero la segunda parte sería igual será igual disponible martes 30 de enero en este caso si no se atraviesan pues sábados o domingos no se sabría si se adelanta se esperaría hasta el siguiente inicio de mes si habláramos también para la lo que viene siendo lo siguiente de dos pagos si sería la primera parte por lo que vienen siendo tres mil pesos y esta es otra posibilidad que es hacer menos filas al mes pero recibir tres mil pesos de un solo golpe aunque sea menos seguido es una buena cantidad para planear con más calma los gastos grandes bueno obviamente esto va a depender de la administración de cada adulto mayor ahora hablando sobre los dos meses y dos pagos de tres mil pesos sólo una vez en enero se planifica un único desembolso de tres mil pesos para el martes 30 de enero sólo una vez en febrero igualmente habrá tres mil pesos esperando el jueves 29 de febrero esta noticia es que no importa cómo se prefiera recibir el dinero todos tendrán el aumento 100% si lo que varía es simplemente la forma de recibirlo poco a poco o todo de una vez pero todavía falta que lo den de manera oficial pero de que habrá cambios en el pago si habrá cambios y esto está completamente confirmado a ti como te gustaría recibir el pago que es lo que notas más conveniente cada dos meses para que no lo gastes tan rápido cada mes para que te dure un poquito más o quincenal como si fuera un pago de un empleo cada 15 días espero tus respuestas y te veo en el siguiente vídeo